¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos González Reyes, vengo desde Cuauhtitlán, Iscali, en apoyo aquí a Xochimilco. Pedimos el apoyo de los brigadistas, de gente voluntaria que quisiera venir a asistir aquí con nosotros. Hay mucho escombro por retirar, afortunadamente no hay ninguna persona atrapada, pero sí nos gustaría que nos siguieran apoyando y pueden mandar víveres o agua, con lo que puedan apoyar. La brigada sale cada que se requiere, en el caso de la brigada 18 que está a mi cargo, nos dedicamos a la demolición, demolición de bardas. No estamos demoliendo casas, únicamente bardas que ponen en peligro a la gente que va pasando, en este caso en callejones o en calles, en avenidas. Únicamente es lo que estamos haciendo nosotros, derribar. Y enseguida de nosotros viene otra brigada que se encarga de recoger todos los escombros. Salimos de dos a tres o hasta cuatro veces al día. La brigada se mantiene trabajando aproximadamente 14 a 16 horas. Nos hidratan aquí, nos dan alimento y nos vacunan. Tenemos medicina, tenemos todo lo necesario para que la brigada esté segura. Los trabajos van lento, también porque para trasladarnos nos entorpece mucho la circulación, ya que toda la gente está recurriendo a sus lugares de trabajo. Y entonces entorpecen que también nosotros podamos entrar con equipo para poder seguir trabajando. Pero sí se dificulta el traslado de aquí a cualquier zona que nos llamen. La satisfacción de los brigadistas es primero que nada la solidaridad y seguir apoyando a nuestros prójimos. Eso es importante porque todos nos damos cuenta de la labor que estamos haciendo. Y es un orgullo ser mexicano y seguir apoyando a los mexicanos. Que sigan apoyando, sigan siendo solidarios, sin esperar recibir algo a cambio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.